Flor y Canto presenta Al verlo Pedro le dijo a Jesús Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no habría de morir Pero Jesús no dijo que no moriría Sino si yo quiero que permanezca vivo A ti que Ese es el discípulo que atestigó estas cosas Y las ha puesto por escrito Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero Muchas otras cosas hizo Jesús Y creo que si se relataran una por una No cabría en todo el mundo los libros que los escribieran Palabra del Señor Ayer Jesús le puso a Pedro este examen ¿Me amas? Y le ponía una misión Apacienta mis ovejas Y hoy escuchamos la manera de amar a Jesús y cumplir esta misión Sígueme Esta es la característica principal de nuestra espiritualidad Ir tras los pasos de Jesús Seguir a Jesús Esto implica escucharle en su palabra Escucharle en nuestro corazón Creerle a aquello que escuchamos Es decir Creer aquellas exigencias que nos pone de amarnos Como el Padre y Él se aman Creerle cuando nos dice que nos hemos de perdonar Setenta veces siete Creerle cuando desde la cruz nos enseña Que el amor y la misericordia vencerán al final Creerle a Jesús Buscar sus huellas ¿Por dónde estaría caminando Jesús el día de hoy? Confiar en su camino Este camino verdaderamente me llevará a mi plenitud y al cielo Y movernos detrás de Él Esta es nuestra manera de relacionarnos con Dios Y por eso es nuestra espiritualidad El seguimiento de Cristo Que lo escucha, le cree, lo busca Confía y se entrega Por eso el cristiano no está llamado Solo a cumplir unas reglas morales Creer unos mandamientos Cumplir unas obligaciones Y vivir algunos ritos Nuestra fe es mucho más emocionante y retadora Nuestra fe no está encerrada en un templo O en un rito La fe está llamada a descubrir las huellas de Jesús Que camina por esta historia Y algunos me dirán Padre, pero esta historia es puro pecado Todos están mal Es pura violencia y egoísmo Y libertinaje Bueno, pues sí Jesús ha decidido caminar en esta historia de pecadores Por eso tenemos que estar muy atentos Porque si nos ponemos a condenar la historia Y a excluirla de nuestra vida O excluirnos nosotros de ella Nos estaremos alejando de Jesús Porque Jesús camina ahí En medio del fango En medio del pecado También mostrándonos que En medio de todo eso hay belleza Porque se puede seguir creyendo en el hombre Porque se puede seguir creyendo Que es posible Vivir la comunidad que nos propuso Porque en esta historia Tenemos que hacer presente la esperanza Y no en una historia paralela Para seguir a Jesús en nuestro camino diario Necesitamos por ello el Espíritu Santo Él es Imagínense como la lámpara Con la cual nosotros vamos descubriendo La voz de Jesús Las huellas de Jesús Y así este Espíritu hace arder en nuestros corazones Cuando nos topamos con la presencia de Jesús En nuestras vidas Este Espíritu nos da la fuerza Para poder tener la valentía De seguir los pasos de Jesús Así este Espíritu nos ayuda a descubrirlo A creerle y a seguirlo Es el Espíritu Este Espíritu que hoy en la noche celebraremos Y que mañana también Domingo lo escucharán en las misas dominicales Este Espíritu que se derrama sobre nosotros Es el Espíritu del amor Es el Espíritu que nos permite Y nos capacita Seguir a Jesús Prepáremonos para la fiesta del Espíritu Santo Y digamos hoy Todo el día Repitamos la una y otra vez Ven Espíritu Santo Ven a nuestros corazones Enciende en nosotros el fuego de tu amor Y así Dispuestos Celebremos con gozo su presencia entre nosotros Que tengan muy buen sábado El Señor les bendiga Soy Monseñor Héctor Pérez Glor y canto Santa María Reina de la Paz Monseñor Héctor Pérez Monseñor Héctor Pérez Monseñor Héctor Pérez